Nos dicen que el metro va a ser un medio de transporte sostenible y eficiente. Que va a conectar a 400.000 guipuzuanos entre Irún y Zaralf sin transbordo. Que habrá menos coches en la ciudad, que no se acercará a la concha y al antiguo, que no habrá que hacer transbordos en EASO, que es una inversión a la que se le sacará provecho. En definitiva, un proyecto estratégico que marcará un antes y un después. Ni Glembisiko Aldi Zaitunúñean metroaren kontúa, irudituzitzaidan, broma bat. Benetan, iruditzen zaitzue, donostin beharrezkoa dela metro gata egitea. Benetan, benetan pentsatzen da sorte horrelako iri txiki batean, horrelako eremu txiki batean beharrezkoa dela iria zulatzea, zuluak egitea, dan apuskatzea, ia itxasore niosartzea, horren beste diru, horren beste mila milioi gastatzea. ¿Ustedes subenetan berreskoa de la? Ni custodotas de la berreskoa. San Sebastián es la ciudad del encuentro, del paseo lento. Yo cada vez que volvía de un viaje me solía encontrar con amigos siempre en la calle. Yo pienso que San Sebastián no es una ciudad que necesite un metro porque ese metro destruiría todo este encanto que tiene esta ciudad. Ni badira se jude Donostia en misión a la zona y desde la zona en la zona de la periferia. Y ahora, muy bien, comunita. Por ahora, no hemos sentido. Yo nos detenemos en el camino que los metros. Entonces, la infraestructura suntemos así, las escuelas y las salas de la gente de la acción. Y por eso, no tenemos nada más fenomenal que los niños en la carrera. Gracias por ver el video.